cpi o la finalidad es la misma que tar pero trabaja de una forma diferente aquí trabajamos con pipes y tuberías y redirecciones para hacer el archivado o la copia utilizamos la opción menos o y para extraer la opción menos si ejemplos de cómo funciona de cómo funciona esto por la entrada estándar con la tubería le estamos pasando un listado de ficheros el find punto barra my work nos está devolviendo un listado de ficheros es el listado de ficheros lo estamos pasando a cpi o menos o y esa salida la estamos redirigiendo a un fichero vale el fichero le vamos a dar formato punto cpi o si quisiésemos directamente comprimir en el mismo comando concatenaríamos la salida del cpi o a la como entrada del comando gzip y eso lo guardaríamos en el en nuestro en un fichero cpi o punto gz que quisiésemos que queremos extraer un fichero cpi o pues utilizaremos utilizaríamos el comando cpi o menos y y el nombre de del fichero estoy dirigiendo la entrada estándar como el nombre del fichero y para descomprimir o sea si tuviésemos el cpi o comprimido lo que haríamos es lanzar el gc un cp menos c para que de de que nos saque por por la por la salida estándar y redirigir esa salida al cepillo menos sí el cepillo se utiliza mucho en a la hora de crear los paquetes de las distribuciones vale todo lo que son los rpms que vimos cuando hablábamos de instalar software todos esos paquetes de de distribuciones estándar se generan con el cpi o aunque luego tenga el formato punto rp m en el fondo son son paquete paquetes o archivos en formato cpi o no